Bueno, este es un tema, es un tema del maestro Martino Vieta, y esto se llama... ¿Por qué? Mi amor, por fin, tu abraza cerca y me gusta de mí, por su vida, no te explico el rencor, mi corazón, que está cantando y cantando de su fin, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, No te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te quede ser un lado de ti, que no te qu Porque ya vienes con el pecho de vivir Porque ya vienes con el pecho de tus mirados Aquí en tu tarde en tu pecho el pecho Que vengo que nada en mi corazón Porque ya vienes con el pecho enamorado Porque ya vienes con el pecho enamorado Porque ya vienes con el pecho enamorado Porque ya vienes con el pecho